Compañeras y compañeros, no cabe duda que la situación actual de México está pasando por graves crisis económicas, sociales y políticas. Decían los grandes intelectuales que cuando los tiempos son difíciles, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Hace poco tiempo, el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, aseveró en alguna entrevista que para pacificar el país, él estaría en la condición de poder conceder a través del Congreso una amnistía. La palabra amnistía, sin embargo, para los medios de comunicación causó demasiada polémica. Que la amnistía va a liberar a los delincuentes. Lo cierto es que la amnistía es un término latino y también tiene un origen griego, que literalmente significa sin memoria u olvido de algún hecho. La amnistía no es una figura jurídica nueva. Desde la vida pública del México independiente, la amnistía ha estado contemplada en las constituciones de 1824, 1857 y la más reciente de 1917. El artículo 73, fracción 22, faculta al Congreso de la Unión para poder conceder amnistías que correspondan a los tribunales de la Federación Mexicana. Los invito a leer esa parte de la Constitución en donde dice textualmente. El Congreso está facultado para poder conceder amnistías que correspondan a los tribunales de la Federación. A lo largo de la historia, no han sido uno, ni dos, ni tres, sino muchos presidentes los que han contemplado esta figura jurídica y la han implementado para poder pacificar el país. Lo hizo Benito Juárez, lo hizo Sebastián Lardo de Tejada, lo hizo el presidente Porfirio Díaz, lo realizó también Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas del Río, Luis Echeverría y recientemente Carlos Salinas de Gortari, cuando en su sexenio estalló el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, esta no es una facultad que corresponda a una sola persona. Los medios de comunicación han hecho hincapié en que Andrés Manuel López Obrador quiere de una manera malévola liberar a los delincuentes. Nosotros debemos decirle, eso no es cierto. Y no es cierto porque precisamente aquellas personas que han dicho esta gran mentira son aquellos que supuestamente son abogados, pero que en realidad ni siquiera han leído la Constitución. Los invito, sobre todo, a aquellas personas que han pregonado a diestra y siniestra todas estas mentiras a que revisen la ley, a que revisen la Constitución y que revisen quién es el facultado para poder conceder la amnistía. La amnistía es facultad del Congreso, que a través de un proceso legislativo la va a conceder para poder pacificar el país. Sin embargo, amnistía tampoco no significa impunidad. Impunidad es liberar a los delincuentes como lo ha hecho el Partido Revolucionario Institucional. Ser lacayos del sistema como lo ha sido el Partido Acción Nacional, que en pocas palabras, como lo ha dicho Andrés Manuel, conforman la mafia del PRIAN. Ricardo Anaya Cortés, candidato del Frente por México, ha aseverado demasiadas veces que Andrés Manuel va a liberar a los delincuentes. Pues fíjense ustedes, la curiosidad, él precisamente es abogado y siendo abogado no conoce la Constitución. La amnistía no significa liberar delincuentes. Los invito a que ustedes mismos puedan crear su propia opinión a través de fundamentos concretos y a través de la argumentación que nos brinda la ley positiva. Muchas gracias.